Música Ese es el delicioso platito de chorizo que en Quillacoyo se está sirviendo acompañado de su periódico Los Times, el señor Manuel Garnica. Manuelito, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en Quillacoyo. Víctor Hugo, satisfacción. Gusto de verte, bueno, tengo la satisfacción de verte toda vez que tienes oportunidad de venir a nuestro lindo pueblo de Quillacoyo. ¿Cómo está nuestra llanta en este 2016, querido Mariano? Bueno, empezando pues el año. Dios quiera que mejore la situación aquí en nuestro medio. Bueno, alguna vez cuando yo tengo Portugal tengo la satisfacción de verlos algunos amigotes que son pocos y contados en nuestro medio y ya no hay. Por allí vemos al Pino, ¿no? Al joven centenario. ¿El joven centenario? Claro. Y aquí estás acompañado de tu señora... De mi hermano. De mi hermana, ¿no? La señora Inés. La señora Inés. Y está conversando también con un directo quillacoyeño que vive en ese... Eduardo Chacón. El señor Chacón. Claro. En la 6 de agosto creo que son, ¿no? Sí, vivíamos a 50 metros de casa a casa. Bueno... Prácticamente vecinos, ¿no? Vecinos, vecinos, sí. Manolito ha sido un destacado hombre de la farmacopea, ¿no? Hombre de la parma. Y has trabajado prácticamente durante toda tu vida siendo representante de productos farmacéuticos en Austria. He trabajado 35 años con diferentes empresas transnacionales. De tal suerte esa actividad me ha dado oportunidad de conocer. Bolivia de un modo general. Y también algunos países de Latinoamérica, me imagino. Conozco Brasil, Perú, conozco... Chile. La Argentina. Chile también estuviste. También he tenido oportunidad de ir en representación, por supuesto, de las empresas con las que trabajaba. ¿Qué tal el choricito? Bastante agradable, simpático. No deseas tirarle un bocadito. Bueno, invitamos un cachito, pero después le vamos a saludar a la señora que es la hermana de... Señora, solamente un saludo para los criacoyennos que le están viendo a través de internet. Saludos a todos los criacoyennos que conozco. Mucho gusto. Les quiero saludar. Y que vengan un día a comer el choricito, ¿no? Sí. Qué delicioso. Gracias, señora. Manolito, gracias. Hasta la próxima. ¿Quién me quiere saludar tal vez a los hijos que están en México o en el Canadá, si mal no recuerdo? Los tengo dispersos a mis hijos. Uno en los Estados Unidos. Bueno, son las lágrimas de un padre que siempre extraña a los hijos a pesar de la distancia. Sin fuerza, Manolito, seguramente va a ser mucho, mucho, muy grande la alegría que les vas a causar mediante este saludo de video a tus hijos en especial. Otro que está en San Pablo y el otro en Colombia que ha llegado. Muy bien. Gracias, Manolito. Buen provecho. Eres un gran criacoyennos, un amante de tu piel, un gran profesional. Y esperemos todavía que nos acompañe muchos años en esta pieza de cristal. Gracias, Manolito. Gracias, Manolito. Hasta la próxima. Víctor Hugo, agradezco tu cariño y tu afecto. Y un abrazo para todos los quillacoyennos que están afuera. La fuentecita, la de Castel. Gracias.